Que con él empezó, con gente ha llegado a él, empezó toda esta campaña de narco presidente, narco gobierno, que le hizo lo que el viento a Juárez, al presidente. Cuando él dice perdimos, que diga quién. Yo nunca me sumé a las filas del señor, de la María Rosa. Pero yo como periodista no debo participar, para eso van los reporteros, etc. Pero que no diga que perdimos, perdió él, perdió el grupo que lo rodeó, que crearon un bolón de organizaciones civiles, que a veces eran con un integrante o dos, pero se trataba de que se vieran muchos membretes. Entonces, si Claudio X. González Jr. se quiere meter a la política, que lo haga abiertamente. Porque lo que hizo hacer es conmigo en su movimiento ciudadano, no. Que se afilie a un partido, o que cree su propio partido. Vecinos, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren de maravilla. Pues mis amigos, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. Resulta muy curioso escuchar últimamente a estos comentócratas, a los periodistas, a los chayoteros, como por ejemplo Joaquín López Dóriga. Lo escuchamos hace unos pocos días quejándose, mandándole un mensaje a Claudio X. González, diciéndole yo no creo en el liderazgo de la sociedad civil. ¿Quién los eligió? ¿Quién los nombró? Esto lo pueden ver en mi canal de Vecino Informa. Subí un video, Dóriga, furioso con el Claudio X. González. Sin embargo, pues ahora el que sale es Eduardo Ruiz Gili, con lo mismo, reclamando, y Azucena Uresti. Perdón, están hartos de esta farsa. Bueno, digo hartos entre comillas, porque se me hace increíble pensar que si nosotros, ciudadanos, nos estamos dando cuenta, o supimos desde siempre, que Claudio X. González era el líder de la oposición, que era el que unió, que amalgamó, o bueno, intentó amalgamar al PRIAN, y no pudo. ¿Por qué ellos no dijeron absolutamente nada? Hasta después de encontrarse sumamente derrotados. Ruiz Gili lo invita a formar un partido, dice, crea tu propio partido. ¿Ustedes creen que este señor tenga algo de credibilidad? No lo va a crear nunca. Él jamás podrá estar a la cabeza de un partido político, porque no es un personaje con liderazgo. A X. González, la verdad, gran parte del pueblo mexicano lo vemos como un apestado, que se dedique a lo que tiene que hacer, a lo que hace, que siga rascándose el ombligo y viviendo la vida de lujo que tiene gracias a la herencia que le dieron. Pero debería de largarse, como muchos otros políticos, Salito, Marco, Chucho, entre muchos otros de la política mexicana. Pero bueno, todo este reclamo viene con base en lo que escribió el señor el día lunes. No lo voy a leer completo, lo lee, parte de esto lo lee Ruiz Gili, que van a escuchar a continuación, pero dice precisamente esto. Él dice que perdieron, perdimos, dice él, perdimos en Globa. Y reconoce ampliamente a la doctora Claudia Sheinbaum, al éxito de la doctora Claudia Sheinbaum, y continúa escribiendo la lucha por la libertad, por la democracia y por el Estado de Derecho. Tiene que seguir con ánimo renovado, sin descanso y con esperanza. La defensa de la Constitución y las instituciones es hoy más importante que nunca. Recordemos que ellos han defendido, entre comillas, con las playeritas rosadas al INE. Ahora ellos no confían en el INE, están impugnando las elecciones, a pesar de la cantidad enorme de votos que tienen en contra, de ese 30% más que tienen la doctora Claudia Sheinbaum. Ya se descubrió, por ejemplo, fraude allá en Jalisco, 1.200.000 boletas extraviadas y todas ellas marcadas con el logotipo de Morena. Entonces, imagínense que de verdad se pongan a escudriñar. Quizá la derrota sea todavía más apabullante. Pero bueno, vamos a escuchar el mensaje que le manda Eduardo Ruiz Gili a Claudio X. González y después el de la Chayucena Uresti. Con Claudio González, Claudio X. González. Yo lo conozco, he platicado algunas veces con él. Ahora dice, ayer perdimos. Hay que reconocerlo y entender el por qué. Mucho que reflexionar, aprender y corregir. Le desó éxito a la futura presidenta Sheinbaum por el bien de México. A ver, ¿cómo que ayer perdimos? Perdió él. Perdió él y los ingenuos que le creyeron. O sea, Claudio González, yo entiendo que es el juego político, pero empezó, él empezó todo este asunto, se dice con ese rumor, no lo quiero acusar de esto, que con él empezó, con gente allegada a él, empezó toda esta campaña de narcopresidente, narcogobierno, que le hizo lo que el viento a Juárez, al presidente. Cuando él dice perdimos, que diga quién. Bien, yo nunca me sumé a las filas del señor, de la María Rosa. Pero yo como periodista no debo participar, para eso van los reporteros, etc. Pero que no diga que perdimos, perdió él, perdió el grupo que lo rodeó, que crearon un bolón de organizaciones civiles, y a veces eran con un integrante o dos, pero se trataba de que se vieran muchos membretes. Si Claudio X. González Jr. se quiere meter a la política, que lo haga abiertamente. Porque lo que hizo hacer es convencer un movimiento ciudadano, no. Que se afilie a un partido, o que cree su propio partido. Y se acabó, no estoy ahí mandando tuits falsos y perdimos. México, ya lo dijiste, México ganó. Y Claudio, ¿te quieres dedicar a la política? Ya abiertamente. Yo estoy seguro de que si Andrés Manuel López Obrador hubiera jugado una reelección, gana. Entonces Claudio, ya métete a la política y déjate de payasar. Ganó Claudia y perdió Claudio. Ganó Claudia y perdió Claudio. Incluso hasta llama la atención, ¿no? Si el presidente Andrés Manuel se hubiera jugado una reelección, hubiera ganado. Por supuesto que hubiera ganado. Si la gente se lo gritaba, se lo pedían que continuara. Obviamente esto, pues es totalmente imposible. Pero tenemos a una presidenta que puede darle una continuidad a la ideología de nuestro presidente Andrés Manuel. Ahora todos estos chayoteros están supuestamente, pues, haciendo una autocrítica. Ellos, ¿eh? Porque los líderes de los partidos, para nada. Ellos siguen insistiendo en que simplemente fue un fraude y que fue una elección de Estado, bla, bla, bla. Y no se han dado cuenta de que su estrategia fue completamente inútil. Pero bueno, ahora sí, escuchemos a la señora Chayucena Uresti. ¿A quién representa Claudio X. González? ¿Por qué no dejar el protagonismo a un lado y mantener un bajo perfil? Ahora se sigue manifestando a nombre de la sociedad civil. ¿Quién es la sociedad civil? Azucena cuestiona que no haya autocrítica por parte de los partidos opositores ante su derrota. Escuchando. Se ha hablado mucho ahí en la conferencia matutina de las elecciones. Evidentemente, este resultado, una parte de los 33 millones de votos a favor de Claudia Sheinbaum, se explican por este aparato, ¿no?, del gobierno, de la intromisión del presidente, los programas sociales, los servidores de la nación, etcétera. Pero me llama poderosamente la atención que no haya una pizca de autocrítica por parte de los partidos que candidatearon, que llevaron a Xochitl Galvez a la candidatura presidencial. Ni PRI, ni PAN, ni PRD asumen sus errores, asumen que los partidos políticos están desgastados, que el PAN, el PRD, que está a punto de perder el registro, el PRI, pues no tienen la legitimidad necesaria. ¿Qué hace Claudio X. González diciendo que perdimos? ¿Qué hace Claudio X. González, una figura tan denostada, una figura tan criticada por el presidente de la República, apareciendo públicamente en las marchas, en las manifestaciones, enarbolando la bandera de la sociedad civil? ¿Quién se la dio? ¿Quién le dio a Claudio X. González esta potestad? ¿A quién representa? ¿Y por qué? ¿Por qué no dejar el protagonismo de algunos personajes que hacían más daño a la coalición y a la candidatura de Xochitl Galvez? ¿Por qué no dejar su protagonismo personal a un lado y mantenerse de bajo perfil? No, quisieron protagonizar una campaña sabiendo que su imagen no beneficiaba, Claudio X. González incluido. Y él sigue manifestándose ahora hablando a nombre de la sociedad civil. ¿Quién es la sociedad civil y a quién representa a Claudio X. González? Usted, Claudio X. González, podrá hablar en primera persona, pero no sé por qué habla en plural. En fin, pues gracias, Daniel. Ahorita regresamos a ver qué dijo el secretario de Gobernación. ¿Qué les parece? Ahora resulta que todos ellos se pusieron, así como lo hacen siempre, no hay nada sincronizado, se pusieron de acuerdo, los comentócratas estos, y están ahora juzgando, criticando a quien fue su líder en algún momento, quien les mandaba instrucciones, quien les, supongo, les pagó para que apoyaran a la señora Xochitl Galvez. Y ahorita sí preguntan, ¿Quién eres tú? Llama mucho la atención, no dudaría que en los próximos tiempos, ya apenas la doctora Claudia tome posesión de la presidencia, esta gente, pues, empiece a criticar duramente al priango, a lo que quede de esos partidos de la oposición, para tratar de quedar bien, quizá, con la doctora Claudia Sheinbaum, porque se dieron cuenta de la fuerza y el poder que el pueblo tiene en estos momentos. Fue un intento inútil del señor Claudio X. González, el resultado lo dijo absolutamente todo. Vecinos, hasta aquí la información. Muchísimas gracias, compartan el video, apóyenme con ese like, comenten, ayuda muchísimo al canal también, y por mi parte sería todo, les mando un gran saludo y nos estaremos viendo pronto en un siguiente video.